Buenas noches y bienvenidos al Welcome Cocktail de LIDE Argentina. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias Rodolfo. Va a ser un gusto, realmente me siento honrada poder promover LIDE en Uruguay. De verdad los esperamos porque para que esto sea exitoso vamos a necesitar de este intercambio regional que para Uruguay es muy, muy valioso. Espero poder llevar adelante esto con éxito, cumpliendo los objetivos del LIDE, pero por sobre todo con mucho cariño. Así que muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es el año de nuestro décimo aniversario. Estamos felices. Esperemos que todos ustedes también estén felices en esta noche. Pásenla bien y disfruten. Gracias. 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 Gracias.